Fueron puestos ante un juez cautelar dos de los supuestos integrantes de una banda que robaba a transportistas en ruta. Se han realizado dos imputaciones, uno por el robo de los zapatos de la policía y el otro por robo de médicos, así de jeringas, barbijos. Se están pidiendo la detención preventiva. Se ha imputado el delito de organización criminal, asociación delictuosa y robo agravado. ¿Cuántas víctimas han reconocido ya los objetos que han sido recuperados? Ahorita van dos víctimas ya que han reconocido y hay una tercera más que ha reconocido que tiene póliza. Entonces tenemos tres. ¿Se les atribuye según la policía unos 50 casos? Sí, más o menos es así unos 50, 100 casos. Pero estos casos son pues, o sea, no solamente de Yapacaní, sino estos vienen de Bulobulo y Virgazama. O sea, esto hay que coordinar con los dos departamentos, Cochabamba con Santa Cruz, porque estos delitos vienen de esa zona.